Buenos días a todos los compañeros, miembros del comité central de nuestro partido en la provincia de La Romana, compañeros presidentes de comités intermedios, compañeras autoridades legislativas, autoridades del gobierno. En el día de hoy, 104 años del nacimiento del hombre que sin lugar a dudas ha dejado más huella en el avatar político de la República Dominicana en el siglo pasado. Juan Bosch no solamente presidió y fundó el Partido de la Liberación Dominicana, principal fuerza política de la República Dominicana en estos momentos, sino que además fundó la que está en segundo lugar. Pero tal y como hizo saber en el año 1973, el primer partido que fundó, él siguió creciendo y como todo en la vida, se crece y el que no crece junto, pues se va quedando pequeño el otro. Es igual que un niño que cuando nace se le ponen unos zapatitos de estos tejidos a mano y luego hay que comprarle hasta un número 12. Él dijo, recuerdo en aquella ocasión, que los zapatos con el que nació el Partido Revolucionario Dominicano, él siguió creciendo y esos zapatos ya no le servían. Y que por tanto tenía que volver a nacer otro partido para que él se sintiera cómodo con unos zapatos a su medida. Es por ello que construye el 15 de diciembre del año 1973, el Partido de la Liberación Dominicana, que sin lugar a dudas han sido unos zapatos de una marca ya bastante reconocida en la República Dominicana y que no solamente le sirvió a él para catapultar su actividad política, sino también para darle a la República Dominicana la organización política que necesitaba para irrumbarse hacia los senderos del desarrollo. El PLD con su mística, con su trayectoria, con su honestidad, pudo crecer bajo su sombra, pero bajo la sombra también de una educación interna, de una educación política que todos recibimos en aquellos momentos y que sin lugar a dudas el partido en este momento la sigue demandando. La demanda porque si bien apreciamos y valoramos a todos aquellos que se han unido a la organización después que hemos dejado de dar la educación política dentro de los círculos de estudios y los comités de base, no menos cierto es que la respuesta que hemos estado recibiendo en muchos casos es la negación del PLDismo porque en el PLDismo lo primero que se nos enseñó en aquella educación era el respeto a la mayoría, pero sobre todo a la unidad de criterio que ha sido la fuerza más contundente del Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder y tal y como dice el presidente Leónel Fernández, ser en el día de hoy la maquinaria para hacer presidentes, hacer síndicos, regidores y todo, pero no nos olvidemos de que si olvidamos la mística y sobre todo nos olvidamos en muchos casos que los puestos que tenemos han sido puestos, logrados sobre la base del sacrificio de muchos hombres y de muchas mujeres y que a veces le damos de lado a estos compañeros luego de que nos encumbramos en los cargos, les reiteramos que eso puede requebrajarse. En el día de hoy todos los PLDistas debemos pensar en la unidad que debemos mantener pero sobre todo en la fórmula que nos ha dado el mayor de los resultados que es la fórmula de la unidad de criterio. La unidad de criterio en el PLDismo es la fórmula básica para seguir cosechando éxitos. Vemos compañeros que quieren formar, como decían algunos, tiendas apartes y quieren formar grupitos que terminarán como terminan siempre. Terminarán sepultados en el zafacón de la historia porque es lo único que le queda dentro de esta organización política. La institucionalidad ha de mantenerse por encima de lo que sea y hay de aquel que conspire con lo que fue el principio fundamental de este partido que es la unidad y sobre todo la honestidad y la identidad y el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias compañeros y en el día de hoy una vez más el llamado a esta maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana que si hacemos una simbiosis con el gobierno de seguro que este partido no pierde elecciones. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del Comité Provincial del Partido de la Liberación Dominicana doctor Enrique Martínez. Muchas gracias.